. Da el ok el colegiado, va el panda, va el nueve, ¡goool! ¡Vamos, Betis! ¡Gol! ¡Del Betis! ¡Gol de Borja Iglesias! Que engañó perfectamente a Edgar Badia. Recorta distancia el Betis. El de Olivares la va a centrar. ¡Borja, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El bate y el guapo! ¡De Olivares! ¡Gol! ¡De Borja Iglesias! ¡Centro espectacular de Juan Miranda! ¡William! ¡William! ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis marca William José! ¡Gracias!